Música Comienza la revista Impacto Si, muy buenas tardes Con Fidel en el pensamiento precisamente en el día En que se cumplen 5 años de su desaparición física Damos inicio a nuestra revista Impacto de hoy Soy Carlos Ernesto y como siempre le invito a 27 minutos de novedad y actualidad Manténgase con nosotros, ya comenzamos Comienza la revista Impacto Hoy estamos en cadena con nuestra emisora provincial de radio Y es que estaremos participando en un ejercicio de democracia socialista Damos la bienvenida en nuestro set al gobernador de Cienfuegos Alexander Corona Quintero, buenas tardes gobernador Buenas tardes, Diego Y el objetivo de esta visita a nuestro canal Se trata de hacer un resumen del informe de rendición de cuentas Que presentará mañana al Consejo Provincial Y ha querido compartirlo con nuestra población Para que conozcan sus particularidades Como siempre, puede participar en Impacto Si se comunica con nosotros a través del teléfono 4351 8335 O por intermedio de la aplicación Interactúa con Perla Visión Sus opiniones serán compiladas para un mejor trabajo del gobierno en el futuro Gobernador, les reitero nuestro agradecimiento Pero antes de comenzar su intervención Quisiéramos proponerle a usted y a nuestros amigos televidentes Un fragmento de una locución de nuestro presidente Miguel Díaz Canel Bermúdez Acerca del concepto del poder popular Manténgase usted con el mayor informativo de este canal En Cuba no se trabaja con la división de poderes Se trabaja con la unidad de poderes A través de órganos que tienen funciones diferentes Porque el concepto de poder que se usa en Cuba En la revolución cubana es el concepto de poder popular Que está subordinado o se construye con qué En el concepto de soberanía popular Y cuando hay soberanía popular Cuando, como dice uno de los artículos de nuestra constitución Todo está en función de quién Del soberano ¿Y quién es el soberano? El pueblo Y como es el pueblo Todos esos poderes Se desarrollan a través de la participación del pueblo Y de las instituciones o los órganos que representan al pueblo Lo que a usted le satisface Lo que usted quiere saber Somos actualidad, novedad y mucho más Revista Impacto El mayor informativo de Perlavisión Bien, comienza entonces la intervención de nuestro gobernador provincial Y sin duda, la tarea principal La primordial de este mandato Desde el inicio casi del periodo de mandato Fue el enfrentamiento a la pandemia de la COVID-19 Que nos impactó no solamente a Cienfuegos Sino a Cuba, al resto del mundo Y hubo que realizar muchos esfuerzos Mucho trabajo Muchas ideas, iniciativas Y creo que debemos comenzar por ahí En este proceso de rendición de cuentas O de acercamiento al informe de rendición de cuentas Sí, realmente Bueno, agradecerle a ustedes también Por habernos invitado al programa Realmente el proceso de rendición de cuentas del gobernador Viene también por un encargo constitucional Es bueno explicar esto Nosotros, de acuerdo al artículo 177 El gobernador provincial Le rinde cuenta al Consejo de Ministros Al Consejo de Estado A la Asamblea Nacional Y al Consejo Provincial En este caso Nos corresponde rendirle cuenta Al Consejo Provincial Como bien explicabas En el día de mañana Donde hay un informe Que se presenta El cual también se dictamina Por una comisión Creada por el propio Consejo de Gobierno Que es recordar también Que el Consejo de Gobierno Lo integran los presidentes De las asambleas municipales Los vicepresidentes Y los intendentes Además de la vicegobernadora Y el gobernador Por tanto Es también un amplio ejercicio De democracia A partir de que son los representantes Directos del pueblo Las dos terceras partes De lo que forma El Consejo de Gobierno Son elegidos Y designados por el pueblo Directamente Y en el caso del intendente Se propone Y se aprueba también Por la Asamblea Municipal De Poder Quiere decir que Que es un ejercicio Como bien te explicaba De democracia Yo En la rendición de cuentas Realmente Nosotros Desde que comenzamos El mandato Hemos estado Enfrascados En el enfrentamiento A la COVID Como ha estado Todo nuestro pueblo Todas nuestras estructuras A todos los niveles La dirección del país Propiamente Y acá en la provincia En varios momentos Incluso aquí En este propio programa Hemos estado Informando Durante todo este tiempo Más de Un año y medio Más de año y medio Casi dos años ya Que Que llevamos En este enfrentamiento Y La gestión del poder popular Ha estado Encaminada En todas sus estructuras A este enfrentamiento A nosotros nos parece Que Que los resultados En la provincia Con respecto Al enfrentamiento A la epidemia Sobre todo En este último Rebrote que tuvimos De mayo A septiembre Fue un trabajo Annegado Sobre todo De los trabajadores De la salud pública En el Y lo veíamos Todos los días En el grupo De trabajo temporal Que en este caso Preside el gobernador En 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 su función Ejecutiva Porque también El gobernador Tiene una función Ejecutiva Desde La dirección Del gobierno Pues bueno Un Un accionar De todo el personal De la salud Es digno Reconocer En primer lugar Todas las medidas Que se fueron aplicando En función De la situación Higiénico-sanitaria Que nos iban Actualizando Todos los días Y medidas Que Que fueron También Dirigidas A buscar El distanciamiento A buscar La protección Sobre todo Las cosas La protección De la población A minimizar Todos los Los riesgos Que esta Sobre todo La cepa delta Como todos Conocemos Por su Letalidad Nos trajo En la provincia Que hay que decir Que más de 60.000 Cienfogueros Fueron afectados Por la COVID Y tuvimos que lamentar La pérdida De 379 De manera directa Con esta Enfermedad Y otros Que fallecieron También por COVID Como también Lo conocemos Nosotros Bueno Tuvimos que transformar Centros Centros De diferentes tipos Transformarlos En centros De protección A pacientes Yo creo que Todo el aseguramiento Logístico Que Que llevó El enfrentamiento A la COVID Todo El aseguramiento Desde el punto De vista De transporte Tecnológico Todo lo que tuvimos Que hacer Sobre todo Te insisto En esta última etapa Que Que nos llevó También A A buscar Alternativas En el transporte Sanitario A buscar Alternativas En la atención En los hospitales A crecernos En capacidades En hospitales También con una situación Muy compleja Como hemos explicado En otros momentos Fue La época En que tuvimos La mayor incidencia Por la falta De oxígeno En el país Por la rotura Que tuvo la planta A nivel nacional Y esto nos trajo Nos puso En una situación Bien difícil Acá en el territorio Y yo creo Que Bueno No solamente El papel nuestro Sino también El papel De toda nuestra Población El reconocimiento A los médicos Insisto mucho En el reconocimiento A los médicos Porque realmente Así Sucedió También bajo La conducción Del partido Las organizaciones De masa Muchas instituciones Estatales Que también Que participaron En el enfrentamiento A la COVID Algunos Desde los centros De atención a pacientes Fueron 33 centros En la provincia Con más de 3.600 capacidades Otros ayudando En los hospitales Otros ayudando Con la transportación De los enfermos En fin Fue todo Un escenario Donde la gestión Del gobierno Estuvo Enfrascada En En el enfrentamiento A la COVID Y bueno Los resultados También ya se están Apreciando En el día de hoy Tuvimos un solo caso Mañana Vamos sin Sin ningún caso En la provincia Hasta este minuto Confirmado Tenemos solamente 12 casos activos Yo creo también Que otro elemento Importante a resaltar Ha sido La vacunación Todo el proceso De vacunación Que se ha llevado En el territorio Hoy tenemos Que decir Que el 94% De la población Sinfogera Tiene El esquema Completo De vacunación Y ya estamos En En un esquema De refuerzo Sobre todo A los grupos Que iniciaron Como fueron Los trabajadores Propios de la salud Algunos transportistas Compañeros del ministerio Del interior Que fueron los que comenzaron Bueno ya El refuerzo Estamos comenzando Con el Esa es otra De las De las cuestiones También Que se trabajó En Sinfuegos Recordar que En Sinfuegos Fue El centro Los municipios De Palmeira y Cruz Donde se ensayó Soberano También Eso es un reconocimiento Para estos dos municipios Que lo hicieron De manera Muy eficiente Y eficaz Nos parece Que Que también Es digno De reconocer En este momento Gobernador Pasemos a un Segundo momento Pudiéramos llamar La revista Donde usted Debe referirse A El cumplimiento De sus atribuciones Como gobernador Y también Desde el punto de vista Socio económico Cuanto se ha avanzado Pero antes Vuelvo a proponer Un fragmento De nuestro Presidente de la República Miguel Díaz Canel Bermúdez Donde también Aborda Algunas de las funciones Del Poder Popular Manténgase Con el mayor informativo De Perla Visión ¿Quiénes proponen Las soluciones? Los que estamos Sentados arriba En ocupando Un grupo de responsabilidades En determinadas instancias No Eso no es poder popular Nosotros tenemos Que compartir La discusión O sea Determinar Las contradicciones Estudiar Y profundizar De sus causas Tiene que ser Un ejercicio Participativo Con la población Y de ese ejercicio Participativo Van a surgir Entonces Las soluciones Entonces A los que dirigimos Con esa participación Popular Nos toca organizar Esas soluciones Y después Tenemos que ir de nuevo A compartir con la población Qué cosas Vamos a llevar adelante Tener en cuenta Sus criterios Enriquecer Convencer Y entonces Es cuando entramos A convocar A movilizar A Logramos participación Logramos soluciones Y después También con participación Popular Evaluamos resultados Y vamos retroalimentando Para perfeccionar Eso es hacer Política Eso nos lo enseñó Fidel Aunque pase el tiempo Jamás Te diremos Adiós 25 de noviembre Aniversario de la desaparición física Del líder histórico De la revolución En los parques Al lado de Martín 25 de noviembre 25 de noviembre Cuando Cuba Y todo el mundo Y todo el mundo recuerda Y todo el mundo recuerda A Fidel Lamentablemente Fallecido hace 5 años Pero presente Como nunca antes En la consolidación De nuestra obra revolucionaria Decíamos Gobernador Que pasaríamos ahora A un informe O unas valoraciones suyas Acerca de su mandato Y también hacer énfasis En los socioeconómicos Logrados en el territorio Bueno Como comentábamos Realmente El enfrentamiento a la COVID Prácticamente nos ocupó Al gobernador Y a vicegobernadora Al consejo provincial Y a todos los municipios La mayor parte De nuestro trabajo En este En este periodo No obstante Nosotros Cumpliendo también Con los acuerdos Emanados Del sexto congreso Del séptimo Y después Ahora reciente Del octavo congreso Hemos estado Implementando Toda la política Económica y social Aprobada Por estos congresos En el territorio Con énfasis En un grupo De subprograma Que yo voy a mencionar Algunos de manera general Y ya en la rendición De cuentas Y ya Ya hemos más A lo particular En aras del tiempo Nosotros En primer lugar Los temas relacionados Con la producción De alimentos Este es un asunto Como se ha explicado De seguridad nacional Y a este tema Le hemos puesto Empeño Aún en medio De la pandemia Hay que decir Que la provincia Cumple Y sobrecumple Sus planes de siembra Tanto en la campaña De frío Del año anterior Como en la campaña De primavera De este año Y nos proponemos En esta campaña De frío Más de 28 mil hectáreas En todo el territorio De la provincia Además Se han consolidado Y primero Se han creado Porque no existían Algunos de ellos Los polos productivos Tenemos más de 7 mil hectáreas Hoy En polos productivos Que se concentran Un nivel importante De alimentos Surgieron los módulos Pecuarios En cada una De las formas productivas De la provincia Fuimos intensificando Y consolidando Todos los esquemas De cultivo Sobre todo En áreas bajo riego Montado fundamentalmente En Oquita En Juraguá Juraguá Una Empresa Que realmente Tenía Dificultades En su funcionamiento En su estructura Bueno Se trabajó Y ya se viene Recuperando Y se vienen viendo Los resultados de Juraguá Al igual que en La Mártire De Barbado Y otros polos productivos Todos los municipios Tienen un polo productivo En su territorio Lo otro Ha estado Vinculado Con las 63 medidas Para implementar Y fomentar La producción Agropecuaria En este caso Y en ella Un grupo de medidas Que se han aplicado Voy a mencionar Solamente algunas Las que están relacionadas Con los cultivos rústicos En la provincia Además El plátano El boniato La yuca La malanga Lo que está relacionado Con la producción De carne Y su comercialización Lo que está Lo que vincula También con la producción De leche Ahora recientemente Se aprobó una nueva medida Con la producción De leche Y el precio De comercialización De la leche Buscando Que se incentive La producción Agropecuaria En el territorio Que también Es la base Es la fórmula Para nosotros Poder Controlar Los precios Que es uno De los temas Que más preocupa A la población En función De los alimentos Nosotros Al igual que toda La población El objetivo Y la única manera Que tenemos Para que los precios Se controlen Y bajen Y logren bajar Es produciendo más Y produciendo más En condiciones Mucho más difíciles Realmente La situación económica Del país Luego del paso De la pandemia Y también Por el recrudecimiento Del bloqueo Que no podemos olvidar De él Más de 243 medidas Como se ha estado Explicando Nos ha Nos ha traído Consigo Que la provincia Y el país No haya recibido En toda esta etapa Ni fertilizantes Ni plaguicidas Incluso Los alimentos Importados Para la producción De carne Y huevos En este caso Se han mantenido Bien limitados Por tanto Nosotros Nos hemos dado La tarea En esta circunstancia De sembrar más Alcanzamos menos rendimiento Bueno Hay que sembrar más Y ese Ese ha sido El propósito También Conducido Bajo la Dirección Del partido El otro asunto Está relacionado Con la política De la vivienda La provincia Nuestra Tiene un plan De producción De vivienda De 993 viviendas Nosotros En el esquema De En la estructura Tiene Tiene tres esquemas La vivienda Por dentro Tiene El plan estatal Tiene la célula básica Habitacional Y tiene el esfuerzo propio Nosotros Debemos estar Estamos hoy Al 65% Con el cierre de octubre Del cumplimiento Del plan Y nosotros Debemos cumplir El plan de la vivienda En sentido general Debemos hacer Más de 1100 viviendas Esto Pero por dentro La célula básica Habitacional Se ha visto afectada Y se ha visto afectada Por los recursos Que lleva El sistema De la vivienda Sobre todo En recursos De terminación Hay muchas células Básicas Que están Prácticamente Terminando Si le faltan Algunos recursos Este es un programa Que nosotros Hacemos Y el país Hace mucho Énfasis en él Porque también Es uno De los problemas Más acuciantes De la población De los temas Que la población Más Nos Más planteamientos Nos hace De más quejas De que En las oficinas Más atención A la población Están relacionados Con la vivienda Y este es el tercer año De la política De la vivienda Y nosotros Estamos apostando Por cumplirlo Y por seguir Creciendo En este Importante Programa El otro asunto Está relacionado Con la estrategia De desarrollo Territorial Para Para tener Municipios Robustos Y municipios Realmente Que tengan Una autonomía Como nos está Pidiendo La dirección Del país Necesitamos Desarrollar Una estrategia Territorial Que nos permita Que los municipios Vayan Alcanzando Con sus propios Esfuerzos Y sus propios Recursos Un desarrollo Y un desarrollo Sostenible Nosotros hoy Tenemos ya Implementados 66 proyectos De desarrollo Local Que están Funcionando En la provincia Y la mayor Parte de ellos Están Están vinculados Al encadenamiento De producciones Sobre todo De producciones De la agricultura Y esto También Nos fortalece Porque creamos Una base Productiva Sólida Y nos permite Desarrollar Recientemente Presentamos El El Polo Productivo Exportador De la provincia Que eso Nos va También A traer Consigo Que la provincia Pueda exportar Sus producciones Y a su vez Recibir La moneda La moneda Líquida Es decir El dólar La moneda Libremente Convertible Y Adquirir Los insumos Necesarios Para la producción Agropecuaria Esto Es un asunto Que le estamos Ahora Recientemente En el día de ayer Se hizo una feria Importante En la provincia Que nos pone Mejores condiciones De cara Al mercado Exterior En el caso Del comercio También es otro De los asuntos El perfeccionamiento Del sistema Del comercio Y la gastronomía La gastronomía Tradicional Que nosotros Veníamos desarrollando En el territorio Realmente Con los productos Que existen Hoy De balance Nacional No es posible Sostenerlo Y También Era un reclamo De este sector De ponerse En igualdad De condiciones Con el resto De los actores Que participan En este sistema De gestión Llámense Los paladares Cafetería Y Otro tipo De actores De este tipo Y Bueno Se crearon Ya tenemos creadas 15 unidades Empresariales De base Que tienen Un sistema De gestión Diferente Y que ellos Que tienen Un nivel De autonomía Diferente Y que pueden Gestionarse Sus propios Insumos Pueden gestionarse Sus propios Productos Y esto También Nos ha traído Y ya se ven Los primeros Resultados Otro de los Programas Que hemos Trabajado Con mucha fuerza Y que también Tiene que ver Directamente Con la población Son los recursos Hidrables Nosotros Tenemos un sistema De trabajo Desde el gobierno Que de manera Sistemática Estamos atendiendo Estos asuntos Porque son También De los que Más Preocupan A la población Y tienen Que ver Con el abasto De agua Tienen que ver Con los problemas Relacionados Con los residuales Problemas acumulados De mucho Tiempo Y que realmente Por diversas razones Sobre todo De recursos Limitaciones financieras En algunos casos No se No se pudieron Ejecutar En el tiempo Que estaba establecido Nosotros Hoy estamos Ejecutando Tres inversiones Importantes En los recursos Hidráulicos Se está Terminando La conductora De Abreu Que esto Que esto también Es la causa De las afectaciones Que ha tenido Reparto Pueblo Orifo Por mucho Por mucho Tiempo Hay afectaciones Con mucha Frecuencia Y realmente El abasto De agua Ahí se ha visto Afectado También Se está Haciendo Un grupo De inversiones Importantes En las plantas Potabilizadoras Nuestras Que esto Nos va a ayudar A mejorar La calidad Del agua Que tanto Demandan Los cienfueros Por año Sobre todo En la planta De paso Bonito Estas son inversiones Importantes Se han hecho Se han instalado 15 bombas Solares En el territorio Ahora recientemente Vamos a adquirir Tres más Que los vamos a poner En lugares Donde Hoy se abastecen Con pipas Y genera A partir de las Afectaciones De combustibles Genera afectaciones Y quejas De la población Yo creo que Esos son Asuntos Que atendemos De manera Periódica Y todos los jueves De manera Sistemática Semana por semana Evaluamos La ciudad Que es lo que Sucede en la ciudad Con agua Con saneamiento Con el programa Vial de la ciudad El programa Comunal Y esto Nos ha dado Buenos resultados Aquí se han intervenido Ya Bueno Se intervino Por el Orifo Se intervino Junco Sur Se está terminando En el Manajiral Se está Terminando Se terminó En la CEN Ahora Hay que entrar De nuevo Por una situación Que surgió En la CEN Pero También se hizo Un buen trabajo En la CEN Y en otros repartos De aquí De la ciudad En agua De pasajeros En la federal Se está haciendo Un buen trabajo En Cumanayagua En algunos lugares Es decir que Este es un programa Que Que también Le estamos Dedicando Bastante tiempo El otro asunto Está dedicado Está relacionado Con el sistema De atención A la población Nosotros hemos diseñado Un esquema De atención A la población Lo hemos estado Perfeccionando Porque realmente Existía De Buscar Que la atención A la población Tenga un efecto En la base Es decir Que las entidades Que los organismos Que los responsables A nivel local Como servidores públicos Que somos todos Logren satisfacer Todas las inquietudes Las quejas Que tiene la población Hoy Y que no lleguen A instancias superiores Es decir Que se resuelvan Los problemas En la base En el municipio En la entidad Administrativa Eso es un tema Que nosotros Estamos insistiendo Mucho en él Y hay también Un sistema Hasta el gobierno Provincial De atención A la población Todos los lunes En función De las quejas Y de los asuntos Que más preocupan A la población El otro tema Está relacionado Con los planteamientos Ahora mismo Se está desarrollando El proceso De rendición De cuentas Hacía Algún tiempo Bueno Desde que surgió Desde que estábamos En pandemia Que no se realizaba Este proceso De rendición De cuentas Bueno Ahora se está realizando Y hemos visto Una buena participación De la población Más del 70% De la población Está asistiendo A la asamblea Se está Debatiendo Con profundidad Los asuntos Yo creo que El trabajo Que se está realizando En los barrios Nosotros tenemos Hoy en la provincia 106 barrios Que se están haciendo acciones También ha dado resultados Problemas Que han estado Acumulados Por tiempo Que también La COVID Los detuvo En su accionar Y la falta De recursos Y otros asuntos Bueno Esta atención Por parte De los organismos De los barrios También ha venido A solucionar Un grupo de temas Y la población Está asimilando Esto Lo está viendo Como una buena Solución A los problemas Nosotros Tenemos El 75% De los planteamientos De todos los mandatos Lo tenemos solucionado Tenemos Un 25% Pendiente Que son Básicamente Los que más Se trabajan Los organismos Que más Inciden En esto Son Los mismos Que he mencionado Los recursos Hidráulicos Los servicios Comunales Con el tema De los caminos Sobre todo En los municipios Los temas Relacionados Con la vivienda Son básicamente Los planteamientos Que más aquejan A la población Y son los que más Atención Nosotros Le damos Otro programa Muy interesante Del gobierno Y que Y que A nosotros Nos motiva Mucho Por su Sensibilidad Está relacionado Con el sistema De atención Y prevención Social No es menos Cierto Que después De la tarea De ordenamiento Hay un grupo De personas Que pasaron A ser vulnerables Nosotros tenemos En la provincia Más de 1600 Más de 1600 Núcleos vulnerables A los cuales Se les da Una atención De manera diferenciada Y Tenemos más de 9000 Beneficiarios De la atención De la asistencia Social Que Necesitan La intervención Del Estado Subsidiarse Para Poder Resolver O Satisfacer Parte De sus necesidades Este es un programa Que se atiende Desde el gobierno Se atiende también A nivel local Con los trabajadores Sociales A nivel de Consejo Popular Hay una comisión Que atiende esto A nivel de municipio Y a nivel de provincia Y ese es un trabajo También que viene Desarrollándose Dando pasos positivos Y atendiendo Todas las personas Que incluso Algunas de ellas Que en determinado Momento No son vulnerables Y por determinada Razón Pueden serlo Y hay una Hay una Hay una correcta Identificación De estos casos Y un adicional Que Que debemos Seguirlo atendiendo Porque son de las cosas Te insisto Más Más nobles del gobierno Yo le propongo A usted Y a quienes nos siguen Por radio y televisión Una pequeña pausa Manténgase Con el mayor informativo De nuestro canal Enseguida Estamos de vuelta Somos los más completos En la información Nuestro equipo Trabaja para que usted Se mantenga Bien actualizado Revista Impacto El mayor informativo De Perla Visión En los próximos minutos Entonces Gobernador Muy interesante Todo lo explicado Hasta ahora Pero de seguro La gente también está Interesada Valga la redundancia Por conocer Las proyecciones Del trabajo Hemos pasado momentos Muy difíciles Ha quedado claro En su intervención Y lo sabemos Todo que ha sido así Tareas Y prioridades Que se han tomado En medio de De pandemia En medio de ese bloqueo Que cada vez Es más cruel Sobre nuestro país Y así todo Nos proyectamos Hacia el futuro En esas proyecciones ¿Hacia dónde va Sin Fuegos? Bueno En primer lugar Nosotros consideramos Que Debemos perfeccionar Las relaciones Gobierno-Pueblo Así que Todas las estructuras Del gobierno En función Del pueblo En cualquier nivel Nosotros tenemos Que seguir perfeccionando El trabajo En los barrios Seguir intercambiando Con las organizaciones De más A todos los niveles Buscando Una mayor cohesión Y una mayor unidad A nosotros nos parece Que esa es una línea De trabajo Principal Para esta etapa Fortalecer El papel De los cuadros De dirección Ese asunto También Lo tenemos Identificado Tenemos Sabemos Dónde están Las principales Debilidades En función De mejorar El accionar De los cuadros Como servidores Públicos Que somos todos En función De ese Soberano Que nos explicaba El presidente En el concepto De poder popular Que es nuestro pueblo El diálogo Constante Con las organizaciones Sociales Estudiantiles Nos parece Que es un asunto Que tenemos Que darle prioridad Perfeccionar La atención A la población Nosotros Hay asuntos Que en ocasiones En las estructuras De gobierno Se atienden A las personas Y no se llega Hasta el final De la solución De su problema Y las personas Se reiteran Con la queja Porque faltó Determinado asunto Porque no fuimos Hasta el final Del problema Porque no le dimos La solución O la explicación Que llevaba De manera adecuada Yo creo que Ese es un tema Que tenemos Que seguirlo atendiendo Potenciar el trabajo Comunitario Nosotros tenemos Que seguir Vinculando Todas las estructuras De gobierno Al barrio A la comunidad A los problemas Que afectan A la población Estar Oírlos más Escuchar Saber escuchar Ese es un tema Que tenemos Que trabajar Alcanzar La autonomía Municipal En la gestión Del gobierno Se está apostando Porque La gestión Del gobierno Se concentre Más En el propio Municipio Y que sea El municipio Con su asamblea Municipal Como se explicaba También En el concepto Del poder popular La que conduzca Las principales acciones En el territorio Y darle el papel Que lleva De acuerdo A lo que está Establecido En la constitución Y las leyes Y consolidar Una estrategia De trabajo En toda la provincia Que nos lleve A fortalecer Y a seguir avanzando En el desarrollo Económico Y social Del territorio En aras De cumplir Con lo que está Establecido O con lo que nos dejó El octavo congreso Del partido En la conceptualización De nuestro modelo económico Esas son las prioridades Que tiene El gobierno En este nuevo Período De trabajo Gobernador Todos sabemos Que vamos regresando Pablatinamente A la normalidad Usted decía Que los principales Esfuerzos Y tareas Estuvieron encaminados Obligatoriamente A la lucha Contra la pandemia Volvemos A una vida normal Decíamos Vuelven muchos servicios Vuelven los niños A las escuelas Esto también Hace que se refuerce Más el trabajo O se diversifique El trabajo De los órganos Del Poder Popular Porque la pandemia Menos mal Está cediendo Es un reto Para Desde su posición Para el Poder Popular Este retorno En medio De toda la situación Que hemos atravesado Con todo lo que existe hoy En materia De prioridades De la población De nuevos servicios De nuevas tecnologías Es un reto Lo que se viene Así mismo Y ya se están Se están viendo Sobre todo Las actividades Que se están desarrollando Culturales Deportivas En aras De volver La normalidad Recreativas De la población Yo creo que también Nos esperan Tiempo Si logramos Mantener la pandemia Como está Con la disciplina Cumplimiento De los protocolos Que están establecidos Porque la pandemia Recordar Que no se ha acabado Está ahí La tenemos controlada Pero Es la visión Que tiene el gobierno Hoy De lograr Que todos los servicios De la población Que nuestra población Vuelva a esa normalidad Que se puedan desarrollar Las instituciones Que pueda existir Un desarrollo Económico Que lleve A buscar Ese socialismo Próspero Que nosotros Estamos Los cubanos Trabajando Porque así sea Y que sea Sostenible Y que con Y eso Y eso es posible Lograrlo Solamente con la unidad Entre todo Entre el pueblo Las estructuras De gobierno Y bajo la conducción De nuestro partido Muchas gracias Una vez más Gobernador Por su presencia Acá Creo que Ha sido bastante Minuciosa La explicación De lo que será El informe Que mañana Rendirá A el consejo Provincial Donde la prensa De seguro También estará Para darle Seguimiento Y para darle Más información A nuestro pueblo Una vez más Agradecidos Por su presencia En la revista Impacto Usted recuerde Que este es El mayor informativo De Perla Visión La cita Como siempre Será el próximo jueves Soy Carlos Ernesto Y desde ya Lo estoy esperando ¡Gracias!